Matafuegos Rojo. Venta y recarga de matafuegos, venta de equipos, extintores, ropa de trabajo, accesorios contra incendios, seguridad vial, industrial, edilicia y humana. Lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Sábados, solo por la mañana. Teléfono 0385 424 0030. Matafuegos Rojo. Avenida Moreno Sur 150, Santiago del Estero. Matafuegos Rojo.